Bien, siendo las ocho con dos minutos, vamos a dar comienzo a la clase de homilética, la segunda clase que corresponde, ¿cierto? Y bueno, damos la bienvenida, por ahí los hermanos se estarán conectando, y los que no, bueno, esto queda grabado, así que podrán verlo después, hermano Héctor, el pastor Claudio Nova, pastor Aldo también, y así a nuestras hermanas que también están junto a nosotros aprendiendo cada vez. Ya, bueno, en la clase pasada, ¿cierto? Vimos algunas definiciones, y como definiciones pudimos estar viendo allí, ¿cierto? Algunos ejemplos de homilética, de los temas, ¿cierto? Del sermón temático, que es lo que era el sermón temático, y cómo se construían los pasos, ¿cierto? Lo que era primero elegir un título, ese título tenía que ser acompañado, ¿cierto? De un tema principal, también vimos que había que hacer los puntos y dividirlo, primer punto, con alrededor de dos o tres puntos, ¿cierto? Bueno, bueno, antes de la introducción, que es lo que íbamos a instruir, a lo que queríamos hablar, pero siempre y cuando dejando como lo más importante, ¿cierto? Para el segundo o tercer punto. En el primer punto, podríamos ver allí algunos ejemplos, y sobre los subpuntos. Hoy día nos vamos a enfocar en el sermón temático para ir aprendiendo este tipo de sermón, manejarlo bien, y después pasar a los otros tipos de sermones, que es lo que yo creo que es lo que es lo que es lo que es lo que es más conveniente. Así que voy a compartir pantalla. Bueno, primeramente damos gracias a Dios, ¿cierto? Por este día, y por permitirnos la posibilidad de aprender de su palabra. Así que pedimos al Señor que nos guíe, que nos dé sabiduría, que nos dé de su luz, para que así podamos ir aprendiendo cada día. Bueno, voy entonces a compartir pantalla de nuestro segundo PowerPoint. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Pastor Víctor, bendiciones, que el Señor le bendiga. No sé si me escucha, ¿me ve? ¿Sí? ¿Me escucha? Hola, hermano Samuel. ¿Cómo está mi pastor Víctor? Bien, aquí luchando para poder meterme con el computador, pero no me deja. Para llamar, así que está que sale el celular nomás. Ah, ya. Así está. Había llegado recién del trabajito, y dije, no me ha cambiado ni ropa, dije, voy a conectarme al tiro, y la computadora aquí está media problemática. Así que me voy a conectar aquí con el celular un ratito. Ya. Perfecto. Bueno, es el primero que ha entrado. Los demás, bueno, hay un hermano que me avisó que tenía trabajo, así que yo igual estoy grabando para que después lo puedan ver diferido. Eso, que no es problema eso, si después lo pueden ver y van. Así que. Bueno, bueno, bueno. Estaba yo haciendo la introducción para esta segunda clase, que más o menos ya en la primera vimos las definiciones, y más o menos lo que era homilética. El contenido, la palabra en sí, lo que significaba, y hoy día vamos a enfocarnos en el sermón temático. Vamos a aprender el sermón temático, ¿por qué? Porque es el más fácil, y además que si lo dominamos, ya los otros van a ser pan comido, los otros van a ir ya cayendo por sí solos. Entonces, ¿qué tipo de sermones tenemos? El textual, el temático y el expositivo. Hay más, pero estos son los que más se usan, textual, temático y expositivo. Entonces, vamos a ir aprendiendo de uno a uno para poder manejarlo, y después ya que lo manejemos, poder pasar al otro tipo de sermón. Ayer el hermano Héctor, que es un joven que está tomando la clase también, y él me llamaba, ayer me mostraba un trabajo que él realizó ayer con un sermón. Así que yo lo animaba, y porque tenía hasta ganas de aprender, pues entonces él ya tenía un sermón preparado, y bueno, yo lo felicité, porque para ser el primero, bastante bien. Bien, ya había entendido un poco el concepto. Ya, entonces, el que se limita a exponer, a explicar un texto bíblico, por ejemplo, hablamos sobre el sermón temático, como de formular un tema que concrete el mensaje del texto como. El fiel mensaje, la noticia sin igual, puede desarrollarse diciendo, primero, una introducción, la necesidad de la verdad que tiene el mundo, habiendo, habido tantas enseñanzas del error, afortunadamente hay un mensaje de parte de Dios que puede ser con razón de ser llamado. Esto en función al sermón temático. El sermón temático, nosotros tenemos que buscarle, por ejemplo, lo primero es el texto. ¿Qué texto vamos a hacer? Y aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo. Que el fiel mensaje o noticia sin igual, aquí ya se eligió un título y texto para el sermón. Y se le da la introducción, y la introducción sería la necesidad de la verdad que tiene el mundo, habiendo habido tantas enseñanzas de error. Afortunadamente, hay un mensaje de parte de Dios que puede con razón ser llamado. En la introducción debemos ser lo más claro posible para lo que nosotros queremos explicar, pero también no tiene que ser una introducción muy larga, porque vamos a aburrir, vamos a latear. Y también lo que yo le explicaba al hermano Achtur ayer, que por ejemplo, él hizo un sermón respecto del amor, del amor de Dios, la necesidad que tiene el hombre de buscar el amor de Dios. Entonces, él se enfocaba en el primer punto, en el amor de Dios al tiro. Yo le decía, lo primero que hay que hacer es tratar de que se interese la audiencia, es como vender un producto. Entonces, por ejemplo, él eligió en San Marcos, y eligió en donde habla sobre el, oye Israel, Dios, uno solo es, y estas palabras las guardarán tú y tus hijos, y cuando salgas de tu casa, que es lo que está en Deutronomio. Entonces, podía haber empezado aquello, y yo le estaba más o menos diciendo, aconsejando, que podía primero hablar como primer punto o introducción, haber dicho esto, bueno, Dios ha mostrado su amor a través del tiempo, ¿cierto? A la humanidad, por intermedio de las culturas del pueblo de Israel. Y inmediatamente pasa al punto uno, que va a hablar, por ejemplo, puede hablar sobre la, sobre la tradición de Israel. Cómo Dios, en la tradición de Israel, ha tomado la tradición para darse a conocer. Y ahí puede ir al Deutronomio y mostrar este mandamiento que trasciende, que es un mandamiento impuesto, ¿cierto?, en el Deutronomio, o sea, en el tiempo de Moisés, y que se ha mantenido hasta hoy en día. Entonces, ahí como primer punto, en los subpuntos puede señalar y buscar, por ejemplo, más información sobre las filasterias, sobre cómo era este ritual que los judíos planteaban, que tenían que hacer, que tenían hasta el día de hoy lo hacen. Y ya tiene ahí, hermano, su primer punto. Como segundo punto, tenía, yo le decía que podía señalar, quizás, y ahí ir enfocándose para hablar del amor de Dios, ir enfocándose como Dios ha dado a conocer, ya, mediante esta cultura, y todo a través de su Hijo Jesucristo. Porque Jesús nace judío, ¿cierto?, para cumplir la ley, para darse a conocer por el medio de la ley. Entonces, aquí, por ejemplo, palabra fiel, exponga los motivos que tenemos para creer en la fidelidad sagrada a la Escritura, como por enseñanza inigualable, profecías cumplidas, fidelidad, pertinencia de los primeros propagadores del cristianismo, etc. Esto es, por ejemplo, palabra fiel. Hay un texto que dice, palabra fiel y digna debe ser recibida de todos, que Cristo Jesús viene al mundo a salvar a los pecadores, que yo soy uno de ellos, dice el apóstol Pablo. Entonces, aquí, haciendo un sermón sobre ese texto, lo primero que podemos señalar que es la palabra fiel, entonces, exponemos los motivos que debemos, que tenemos nosotros para creer en la fidelidad de la Sagrada Escritura, como su enseñanza, o las profecías cumplidas. La Biblia, ¿cierto?, nos muestra profecías de parte del Antiguo Testamento, que después se van a cumplir en la persona de Cristo. Como segundo, digna de ser recibida de todos. Aquí pudimos puntualizar la necesidad que todos los hombres tienen de salvación, y por lo tanto, hacer caso del llamamiento de Dios. Resíptase a la inclinación que pueda sentir el predicador, ¿cierto?, el predicador novato como nosotros, a explicar este segundo punto, el plan de salvación, porque aquí el tema es la salvación. Entonces, tenemos que aguantar aquí de no hablar de la salvación todavía, pero sí pudimos puntualizar la necesidad que tienen los hombres de salvación hoy en día. Entonces, hasta aquí, hablar solamente de la veracidad y la necesidad del mensaje. Ahora, como tercer punto, esto es un ejemplo de un temático, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Qué significa? Cristo significa, ¿cierto?, aquí podemos decir que Cristo significa ungido, elegido de Dios para una misión especial. Jesús significa salvador, háblase de las respectivas promesas que Dios hizo a enviar a un ser de tal naturaleza a través de los tiempos, desde el primer hombre que pecó, ¿cierto?, de Adán. Y también aquí nos señala que nos resistamos la tentación de explicar cómo Cristo nos salva, ¿cierto?, porque estamos hablando del tema principal de la salvación. Si se dan cuenta, este tipo de sermón trata de dejarlo mejor para el final, como que empieza uno a ir encaminando. Entonces, en el punto que sigue, pudimos señalar su venida habría sido poco provechoso a la humanidad si no hubiese llegado a realizar el objetivo de ello, si se hubiera limitado a un maestro y no llegara a efectuar la salvación por su muerte redentora. Ilustramos aquí con alguna anécdota de alguien que haya sacrificado por un prójimo, ¿cierto?, puede haber un sacrificio de alguien, de un padre, que tuvo que, no sé, a lo mejor su hijo estaba a punto quizá complicado y tuvo que hacer algo, no sé, dar su riñón, o trabajar en condiciones a veces muy deprobables para mantener o para sacar adelante a su familia. Todo ese tipo lo pudimos graficar, ¿cierto?, para mostrar el ejemplo de que Dios ha hecho con nosotros un mayor sacrificio en pos de nuestra salvación. Entonces, esta confesión de parte de cada hombre es indispensable para poder recibir el beneficio inmenso y este glorioso mensaje de indulto que los oyentes personalizando en el asunto. Quizás no sea el más grande pecador del mundo, pero eres el primero, por cuanto ninguno hay más cercano y que le interese tanto salvar tu propia alma inmortal. O sea, lo que trata Pablo de decir el cual yo soy primero como primer pecador, no está diciendo que es el pecador más grande del mundo, sino que es el primero por cuanto no hay ninguno más cercano que intente tanto salvar su alma. Por eso que ahí podemos enseñar sobre ese temático la necesidad que debe tener cada individuo, cada persona, de buscar la salvación por intermedio de Jesús. También nótese el orden lógico del texto, que empieza con un preámbulo acreditando la certeza de la fe cristiana y termina con la aplicación personal. Claro, empieza, cierto, diciendo que la salvación está en Cristo, pero termina también con esta aplicación personal, el cual yo soy uno de los primeros pecadores, expresa el apóstol Pablo. Por lo tanto, ahí también tenemos, cierto, en ese texto un buen tipo de sermón para dar a conocer la obra redentora de Jesús. Otro texto notable que viene lógicamente ordenado también es Juan 10, 27 y 28, el cual se refiere a la metáfora del buen pastor y requerirá una aplicación y una explicación y una aplicación especial si trabajamos en ese texto del buen pastor. ¿Cuáles son los puntos que pudimos señalar en esa predicación del buen pastor? Primero, los privilegios del rebaño de Cristo. Hablamos primero el tema, cierto, el tema sería los privilegios del rebaño de Cristo. Al hacer un sermón referente a Juan 10, 27, cierto, la parábola del buen pastor, así la vamos a encontrar en nuestra Biblia. Por lo tanto, aquí nos sugiere como título de nuestra predicación los privilegios del rebaño de Cristo. Empezamos con la introducción. Esto es en un temático. La introducción va a decir, refiérase a la adecuada figura del pastor que con frecuencia ocurre en la Biblia. O sea, en esta debemos referirnos, cierto, a esa adecuada figura del pastor con la frecuencia que podemos decir, a mí se me ocurre, esto es creatividad de cada cual. Por ejemplo, podría decir, en este mundo al cual corrimos o andamos como ovejas sin pastor, Jesús nos ofrece pastorearnos, cierto, y llevarnos a verdes pastos para que nuestra alma repose. Podría ser esa una introducción. Otra introducción podría ser, no hay mejores senderos los que pudimos recorrer bajo el cuidado de nuestro buen pastor, que es Jesucristo. También puede ser otra introducción, cierto, la que yo le quiera dar con el objetivo de llegar, cierto, a este buen pastor. Como primer punto, vamos a leer, cierto, mis ovejas oyen mi voz. Y señalamos en el primer punto y explicamos cuáles son tales ovejas, cierto. Si estas ovejas no son todas, todos no son ovejas, cierto. Eso lo sabemos. La Biblia nos dice que hay cabritos y hay ovejas. Entonces, explicamos cuáles son las características que deben tener las ovejas que oyen la voz, cierto, de este buen pastor. Como otro punto, dice, yo las conozco, cierto, el privilegio y la responsabilidad que implica la omnisencia de Cristo. O sea, Cristo nos conoce. También pudimos enfocarnos en eso. El texto se va, si ustedes lo ven, se va hablando solo. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir aprovechando lo que está diciéndolo el texto, inmediatamente ir entrelazándolo con la palabra de Dios y también, cierto, con lo que queremos apuntar. Y me siguen como tercer punto, cierto. Las ovejas escuchan mi voz o me conocen, cierto, y me siguen. Entonces, pudimos definir aquí qué significa seguir a Cristo, imitarlo, obedecerlo, etcétera. Aquí podemos decir, bueno, si yo soy una oveja y sigo, cierto, al buen pastor, tendría que definir qué significa para mí seguir a Cristo. Entonces, seguir a Cristo, por ejemplo, puede ser imitarlo, cierto, imitar como su carácter. Entonces, debo conocer características de Cristo, tales como el siervo sufriente, tales como la luz del mundo, como el ama, como él se entregó, como él perdonó. Y esas características yo transmitirlas para que podamos aprenderlas de él. También obedecerle, cierto, obedecer cuando él dice ir por el mundo, predicar mi evangelio a toda criatura. Es un mandato que debo obedecer, y así otro más que podemos encontrar en diferentes partes. Y como cuarto punto, podemos decir, yo les doy vida eterna, lo que ofrece Jesús, cierto. Yo les doy vida eterna a sus ovejas. Entonces, aquí podemos considerar la grandeza de esta promesa. O sea, el ser seguidor de Cristo va a traernos un gran beneficio que nos proporcionará vida eterna. Como sexto punto, y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí podemos hacer observar la seguridad y consuelo que está, que en esta frase el Salvador ofrece en las horas ciertas de tentación. Nadie las podrá arrebatar de su mano. O sea, estamos seguros en las manos de él. Entonces, el texto fácilmente se va explicando solo. Ahora, desde el libro, voy a compartir pantalla de nuevo, voy a buscar el libro. ¿Alguna duda, pastor? Pregúntenos más. Aprovecho que estamos los dos, así que pregúntemelo. Bueno, Samuel, yo estoy anotando. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Oiga, mire, yo tengo una duda. Bueno, yo el otro día estaba haciendo el tema del Salmo 23, pero tengo una duda, por ejemplo, en el tema de la introducción, ¿Dónde, o sea, en qué parte del bosquejo yo puedo poner, por ejemplo, decir el libro de Salmo fue escrito por el rey David entre los años tanto y tanto eso? ¿En qué parte del texto va en la introducción o dónde eso se mete? Disculpe. Ya, a ver, veamos el Salmo. Revisemos el Salmo. El Salmo 23, que yo lo estaba haciendo mi bosquejo. Ya, perfecto. El Salmo 23. Salmo 23. ¿Es de todo el Salmo o algunos versículos? Solamente el primer, el primer, a ver, la tengo, el primer, yo estaba tomando a mí, Jehová y mi pastor, nada me faltará. Es solamente esa silla, yo ya estaba, estaba ya, ya, más o menos andando armando un tema. Ya, Jehová y mi pastor, nada me faltará. Entonces, claro, en la introducción, la introducción tiene que ir antes de los puntos, antes del primero y segundo y tercero, cuarto punto. Va a depender de los puntos que usted quiera darle a su sermón, pero la introducción tiene que ir al primero. Pero ahora, con referente a lo que usted señala sobre la introducción para decir que el libro de los Salmos fue escrito entre el año tanto y el año tanto, está bien colocarlo inmediatamente ahí. Pero yo quizás le aconsejaría ya, como dato, o como ir complementando, que la introducción también vaya tirando la lógica a lo que quiera hablar, porque su sermón, ¿cuál es el tema que usted eligió para su sermón? Yo ya he puesto por título, así como pregunta, Dios sufrirá todos mis caprichos, de ahí yo me iba a tomar. Dios sufrirá todos mis caprichos, bueno, que ahí estaba armando el tema que quería exponer. Exacto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar a ese tema, de tratar de tirar todo para ese tema. Entonces, en la introducción usted puede señalar lo siguiente, puede hacerlo con referente a la fecha, pero al igual haciéndose ese tipo de preguntas quizás para una época actual, en donde quizás la necesidad, en nuestras necesidades no son suplidas a veces por nosotros mismos, buscar el modo de suplida mediante el conocimiento de Dios. Yo lo apuntaría como a ese lado, porque la información que usted entrega en el comienzo, que es como introducción, decir, el libro de los Salmos se escribió dentro del año tanto, dentro del año tanto, es como una introducción para más que un estudio que para un sermón, porque estoy señalando un dato cierto de estudio. Estoy como señalando el dato de estudio, dando fecha. Eso se podría complementar en un subpunto, porque, por ejemplo, si usted en la introducción la toma y dice, no estoy tan, el Salmo era el Salmo veintiuno. Salmo veintitrés. Veintitrés. Es que, ¿sabes por qué? Yo le decía, por ejemplo, muchos hermanos piensan que Dios es un mercado, por eso yo le decía, Dios sufrirá todos mis caprichos, porque muchos pensamos que Dios, papá, dame esto, dame esto, dame esto, y lo usamos prácticamente a Dios como un supermercado. Claro, sí, pues ese no está, claro. Entonces, usted quiere hacerlo en el sentido, ir apuntando a su tema para decir que a lo mejor Dios no está para complacer mis caprichos, ¿eso es lo que usted quiere llegar? Eso, es el tema que yo, menos que estaba, más o menos quería al malo. Ya, claro. Entonces, la introducción, usted puede señalar, quizá, y también hacerlo como forma de pregunta, quizá algo así, en la, en la, en nuestra época contemporánea, en donde tenemos muchas necesidades y muchos caprichos, muchas veces queremos solucionar todos nuestros problemas, y, y acudimos, quizá, de una forma errónea, en buscar las respuestas, pensando en que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Ya con eso, usted ya, eh, dio luces de que es lo que quiere hablar. Ah, buena, buena. Ya, esa, esa era mi duda, esa era mi duda. Claro, y ahí parte, no, pero dele el desarrollo, a ver, después, eh, tendría que hacer su primer punto, en el primer punto, de, a qué se enfocó. Y, justamente, yo lo tenía, lo estaba enfocando, como, como, primero, quería, decir, por ejemplo, a donde se dice, Jehová, mi pastor, yo el primer punto iba a tocar, eh, hablando, quién, primero, quién es Jehová, más o menos, porque, de repente, hay personas que no saben, explicando, por ejemplo, eh, quién, quién, quién es Jehová, en el Antiguo Testamento, me dio al Antiguo Testamento, diciéndole que era, como Dios creador, y dando un poco de información de Dios Padre, y, y después, hablando del segundo, el segundo punto, quiero que un pastor, que es lo que, Jehová es mi pastor, a menos, y así lo, lo estaba, lo estaba al mando. Está bien, está súper bien. Ahí habría que meterle, por ejemplo, eh, algunos, eh, algunos, algún texto bíblico para que respaldara esa información. Por ejemplo, podría ser, eh, el mismo que estábamos viendo, que dice, yo soy el buen pastor, y las ovejas, eh, escuchan mi voz. Para decir que él, claro, eh, con, con, con ese ya tendría inmediatamente el primer punto claro, claro, muy claro. Entonces, eh, Jehová lo, lo, lo puede señalar en un primer subpunto, como el creador, como el dador de la vida, quizás. Igual buscar, quizás, eh, en el Génesis, en el comienzo, puede ser, eh, para, para mostrar de que Dios estaba antes de la creación del mundo, que Dios ha sido desde siempre, por lo tanto, este, este Dios o este Jehová, eh, se daba. Además, es que, igual, eh, amplio un poco esa, esa palabra, porque el nombre Jehová viene del, de Yavé, ¿cierto? Ese es el nombre original, que, claro, que Yavé es el, es la palabra solamente con consonante, y porque no podían pronunciar el nombre de Dios. Entonces, era como una especie de, de solamente de, de letras nomás. No tenía, eh, no tenía, no tenía vocales. Y, y eso era por un aspecto sagrado que se le daba al, al nombre de, de, de Yavé. Entonces. Bueno. Sí, pues, bueno, pues, bueno, ahí ya tiene dos, en, en eso, en Yavé y Pastor, ya tiene dos temas que puede sacar dos o tres subpuntos por cada punto. Sí, así, entonces, ¿ya cuál es la información? Yo, bueno, ya estoy claro. Entonces, lo dejo para seguir escuchando, que estoy anotando ya que está súper bueno el tema. Sí, pero terminamos su, su sermón, porque está bueno para ir aprendiendo, sí, así con el ejercicio vamos aprendiendo. Ah, ya, bueno, bueno. Ya, ahí tendríamos primer y segundo. Ahora, podría ser tres o cuatro puntos. Cuatro puntos, cuatro puntos, ojalá. Y después una conclusión. Primero tenía la introducción, el primer punto, ¿cierto? Y los subpuntos que señaló, después tendría que ir al segundo punto. Ya, ese, Jehová. Ah, el, ya, por ejemplo, hablamos de Jehová y de, de, de Yavé, después de lo que, de, qué, qué es lo que hace un pastor, yo quería hablar. O sea, qué es lo que es, qué es lo que la, en sí, qué es lo que hace un pastor, el trabajo, no sé si se puede explicar de eso, hermano Samuel. Sí, pero es perfecto. Ahí hay lo que puede hacer, aprovechando de que este es un salmo de David, explicando cómo ahí puede usted utilizar lo que antes mencionaba con respecto a la fecha. Ya, señalar que, por ejemplo, eh, David, que es el que, eh, hace este canto, ya, él era pastor de oveja, y ahí puede exponer, eh, la época de David que era alrededor del año mil, ¿cierto? Entre el año mil, el, sí, mil, mil cien, por ahí fue David. Y, y, y ahí, eh, con, con los ejemplos de David, de cómo peleó con un león para proteger una, una oveja, eh, ir mostrando, eh, lo que el pastor tiene que hacer, el buen pastor por sus ovejas. O sea, o sea, ahí ejemplizando con la vida de David, hay harto material con David, pues, con David hay mucho material. Hay harto, harto. Harto material. Sí, y también estaba leyendo que ahí había un pastor que, y pastor ya salariado, que le da lo mismo lo que pasa con la oveja, y también, es bueno, estaba estudiando, estaba como recién almándolo. Pero tuve la semana leyendo harto, ahí estaba como para ordenarlo. Claro, ahora también en, en el libro de Ezequiel, Ezequiel va a profetizar, eh, muy duro a los pastores, muy duro, porque los pastores de Israel, los pastores de Israel, eran los que estaban encargados de guiar al pueblo, eran como los guías espirituales del pueblo, y ellos habían desviado tanto al pueblo, que, oh, hermano Héctor, bendiciones. Sí, que después, eh, que después, eh, Dios a través de los profetas, les va ahí en el, con el profeta Ezequiel, les va a hablar muy duramente a los pastores, es decir, que han, han abusado de la oveja, la han trasquilado, y todo eso. Eh, le habla sobre el abuso, o sea, eh, es bueno señalar, o sea, como parte de un buen pastor, las características de Jesús, las características de David, que son ejemplares como pastor, ya, pero también en un subpunto B, poder señalar qué es lo que no debe hacer un pastor. Ahí se va, se va clarificando el tema. Claro, ve, ahí, ya, la predicación ahí, ya, se está volviendo interesante y buena. Ahí ya tendría su, dos puntos. Podría ser un tercer punto, antes de ir ahora con el, a darle fuerte ahí donde duele. Podría ser un tercer punto, y en ese tercer punto, ya señaló, eh, el tema de Yahvé, o de Jehová, señaló los pastores, eh, va a señalar con David, cierto, quizás los pastores que, que se caracterizan por lo bueno, también señala los que, los que no agrana a Dios, ya, en, en aquella función. Y, ahora habría que hacer un tercer punto para ir ya al cuarto punto, que es el, el, el fuerte. El fuerte. Y ahí, ahí, Manu, por ejemplo, ahí uno ya tendría que meterse, o, de lleno, a, al tema de lo que es la necesidad de las personas, ese ahí, o todavía no, usted. Eh, sí, lo puede hacer en el tercero, cuarto, eh, va, va, va a depender su, su punto, y cuánto, eh, rato le va a dar al sermón. Lo ideal es que el sermón no dure más de veinte minutos, veinticinco minutos, porque después aburre. Entonces, eh, uno de repente ya en sus puntos pasó cinco, diez minutos, y le puede dar diez minutos al principal, pues, al, al objetivo principal, porque en ese, supongamos que lo haga de tres puntos nomás, si no es necesario hacerlo de cuatro, hacerlo de tres puntos. Y en este punto, número tres, usted se va a tirar en pica, entonces, con las necesidades. Nada me faltará. Que ese sería su tercer punto. Nada me faltará. Y aquí empezamos a picar, cierto, con las necesidades. Y vamos a buscar en la Biblia, cierto, que nos habla de las necesidades, cuáles son las necesidades humanas. Entonces, usted, de, por ejemplo, de, como primer subpunto, podríamos decir que el hombre desde, desde sus comienzos ha tenido la gran necesidad de igualar a Dios. Porque, porque, fíjese que los seres humanos siempre hemos querido igualar a Dios, en conocimiento, de hecho, hola mi hermano Héctor, bendiciones, que Dios te bendiga, gusto de detenerte. Eh, de hecho, la tentación a Eva viene, no se me escucha nada, no, no, no se te escucha, pero tú lo escuchas a nosotros. La, la, la tentación viene, eh, por conocimiento, le dice, la serpiente le dice a Eva, eh, no, si tú comes, serás igual que Dios, te obtendrás conocimiento. Entonces, ahí hay una necesidad del hombre de, 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 de ser igual a Dios. Y eso lo podríamos, ah, ver como una, no una, 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 eh, una necesidad negativa, ya, porque el conocimiento también Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero sí, con algo que tiene, que debe tomarse con responsabilidad, porque el conocimiento ya, eh, cuando se abusa de él como todo, eh, cae en el pecado. Porque en el fondo, el pecado, tiene que ver con un abuso de libertad. Porque, por ejemplo, nosotros lo hacían el, el otro día en, en el instituto de esta pregunta, hablábamos sobre el mal. Y decíamos, por ejemplo, robar es malo, ¿cierto? Robar es malo, nosotros sabemos que robar es malo. Pero, eh, la persona que roba, por ejemplo, que roba, eh, movido, ¿por qué lo hace? Y ahí, hay, hay muchas veces que hay muchos roban por necesidad, por darle de comer a su hijo. Y ahí, eh, podríamos ver que, desde el punto de vista de ellos, no digo desde el punto de vista moral, ¿cierto? No estar malo porque está haciendo un bien. Ahora, el problema es que hay un abuso. ¿Por qué? Porque él infringe una ley para dar un bienestar. Él busca el bienestar, busca hacer el bien, pero lo busca de una manera equivocada. Entonces, el punto del mal se desata en una parte en donde se pierde, el, o se abusa, se abusa. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, a estos chiquillos, Adán y Eva. Abusaron, abusaron de la, de la confianza. Por eso Dios los deja en el cuerpo y les deja el árbol ahí. O sea, es como que usted me pase las llaves de su auto y me diga, hermano Samuel, le dejo mi auto, pero no lo, no vaya a salir en él. Puede escuchar música adentro, ¿cierto? Puede echar los asientos para atrás, pero no salgan él. Y yo digo, ay, pero el pastor no va a llegar todavía, así que lo voy a echar a andar, me voy a pegar una vuelta nomás por mientras. ¿Estoy haciendo un bien? Sí, porque estoy pensando en mí, estoy queriendo hacer algo, ¿cierto? A lo mejor el auto me gusta y quiero sentirlo, entonces estoy haciendo algo que me beneficie a mí porque me va a traer, traer, cierto, un, un estado de, de emoción, o sea, que no es malo, pero voy a estar abusando de su confianza y ahí está lo malo. Ahí está lo malo. Uy, bueno, 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 bueno el punto, mire, lo tengo anotado aquí. Claro, entonces cambia la percepción y lo mismo con referencia a lo que usted expone en su tema, que es cierto esto que nosotros le pedimos a Dios para toda nuestra, que supla todas nuestras necesidades y una forma urgente y también pasa por ahí de que abusamos muchas veces de la confianza o de lo que Dios nos da. Dios nos da, por ejemplo, la vida, el aire, el agua, las montañas, la tierra para cultivar. De hecho, nos proporciona todas las herramientas para vivir en este planeta. Nuestros cuerpos son hechos para este planeta, no nos sobra ni nos falta nada en los sentidos, trabajan espectacular con este planeta. Por lo tanto, no deberíamos tener nada más, porque lo tenemos, al final lo tenemos todo, todo lo proporciona, claro, lo proporciona Dios y gratis, gratis y para todo. Por eso que Jesús le dice, bueno, que Dios, siendo cierto como padre y viste a su creación, a los lirios del campo, a las aves del cielo y les proporciona. ¿Cuánto más a vosotros le dice Jesús por la especie humana? Que eso un poquito más evolucionado en la creación o más importante, porque la importancia del hombre en la creación va a denotar que somos la única especie o creación que Dios comparte sus atributos. Por eso dice, a imagen y semejanza. Dios nos muestra a través de su hijo, principalmente su hijo Jesús, sus atributos y nos comparte. Por ejemplo, se llaman atributos comunicables. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, amor, porque Dios es amor. Entonces, nosotros podemos amar. No como Dios, pero sí como humano, porque Dios nos ha transmitido a su semejanza ese amor. Ahora, la pregunta sería, ¿cuándo somos semejanza a Dios? Porque dice, él nos creó a imagen y semejanza, pero ¿cuántos somos semejantes a él? Bueno, cuando ponemos ciertos sus atributos en marcha, o sea, cuando yo amo, estoy siendo semejante a Dios. Cuando yo perdono, estoy siendo semejante a Dios. Cuando yo tengo misericordia, soy semejante a Dios, porque esos son sus atributos. Dios es misericordioso, Dios es amor. Una hermana que está perdida me dice, ¿qué hora va a hacer? Voy a entrar. Ya, pero a ver, siga usted, Pastor, ahí dándole a su tercer punto, que está muy entretenido en lo que usted está haciendo. Hermanza, porque el otro día, bueno, yo compartía este sentir porque le decía que muchos pensamos que vivimos en el mercado y el hermano me decía que se puso vil y como me decía, dice la palabra del Señor, que todo lo que viviéramos hasta el Padre a través de Jesucristo será hecho, sexualmente. Entonces, el hermano me decía, no, yo al Señor le puedo pedir una casa, le puedo pedir que me saque el quino, y en la palabra está que él tiene que concedérmelo porque no se puede negar. Entonces, yo por eso, y muchos hermanos tienen ese concepto de que Dios, dame esto al tiro, al tiro. Y si Dios no se los da, como que Dios es malo, no es el Dios que me presentaron. Es por eso yo estaba en la semana estudiando, viéndolo bíblicamente, que el Señor también nos dice que muchos pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, y ahí está el problema cuando pedimos fuera de la voluntad de Dios. Y decía, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo, en el caso mío, yo le pido al Señor que me quiera sacar el quino, y el Señor me lo concediera, dinero mal venido, dinero mal gastado, yo creo que me reventaría comprando cosas que no necesito realmente. Entonces, por eso quería, si Dios quiere, como menos en una aplicación explicando que Dios no es el surmercado, no es el surmercado de uno, sino nosotros necesitamos de Dios, Él no nos necesita nada, entonces nosotros siempre estamos, como que nos mal acostumbramos a pedir cosas. Claro, y pedimos mal por lo mismo, porque nosotros, por ejemplo, ¿qué le podemos pedir a Dios? Yo le podría pedir salud, porque no depende de mí, por ejemplo, si yo quiero tener un auto o una casa, voy a trabajar. Bueno, de Dios dependen todas las cosas, pero Dios nos ha dado las herramientas para que nosotros nos desarrollemos y lleguemos quizá a cumplir nuestras metas y objetivos. Por lo tanto, me esforzaré, estudiaré una carrera, trabajaré doble turno, ahorraré y me podré comprar eso que deseo, porque Dios a nadie le ha negado nada, pero las cosas que realmente son las que debemos pedir sabiduría, porque la sabiduría no depende de mí, depende de Dios. Él la transmite, la fe, ya, lo espiritual, lo que tiene que ver con relación de amar, enséñame a amar, Señor. Entonces, por ahí, claro, nosotros no entendemos, creemos que Dios tiene que estar atento a escuchar nuestras súplicas terrenales y las necesidades terrenales. Y no, no es para nada así, no es para nada, porque el regalo más grande que Él nos pudo dar fue el poder reencontrarnos con Él a través de Jesucristo, o sea, de su obra salvífica. Y eso, ya con eso deberíamos tener nada más. Te pido, Señor, o sea, gracias por lo que me diste. Sí, pues está muy bueno, está muy bueno ese sermón, pues, así que cuando lo lance ahí, me lo manda así, cuando se lo transmiten para escucharlo, va a estar bueno. Gracias a Dios, con toda la información que usted me dio la semana pasada, yo he estado verificando, de a poco he ido, por ejemplo, viendo el nombre de Yahvé, que antiguamente ni siquiera se dignan a pronunciar el nombre, pero es un tema bien profundo, o sea, ahí estaba viendo las características, pero ahí por eso, ahí estaba con esto, estoy tomando apuntes y voy a armar después mi sermón, si Dios quiere. Bueno, siguiendo entonces, vemos en el manual de homilética, que este manual yo se lo envía al WhatsApp, y este está muy bueno, que es de Samuel Vila, este manual, y nos va a hablar aquí cómo construir ciertos los sermones y dejarlo más claro, y así vamos a poder cada vez, y es bueno lo que está haciendo el pastor Víctor y mi hermano Héctor también, ojalá todos mis hermanos también empiecen a hacerlo, que empiecen a construir sus sermones, y claro, los primeros, quizá al tiro no van a quedar excelentes o nos van a faltar cosas, pero en el segundo, en el tercero, el cuarto, el quinto, y ya cien sermones, va a ver que va a lograr maestría, y cada vez le va a ser más fácil, y después se va a volver un experto en eso con la ayuda del Señor. Entonces, aquí, en el capítulo 3 de sermones temáticos, dice, el sermón temático es la exposición del asunto o tema bíblico, lo que uno quiere transmitir. Se está viendo en el Power, ¿cierto? Pastor, ¿alguien está por ahí o no? Hermanos Amores, sí se ve bien. Ah, ya, que no tengo vista acá. Entonces, el temático, entonces, es la exposición de un asunto o tema bíblico, sin seguir la línea del texto determinado, sino el conjunto de enseñanza o doctrina que se encuentra en la Biblia sobre dicho tema. O sea, lo que bien usted hizo, Pastor B, es lo mismo que está diciendo acá el experto, que este conjunto de enseñanza o doctrina es la que se encuentra en la Biblia, porque usted sacó, cierto, expuso sus tres puntos de la Biblia, de ahí de la Biblia. Buscó referente a Pastor, referente a Yahvé, referente a David, referente, cierto, a la necesidad, lo sacó desde la Biblia. Entonces, una vez determinado este asunto, sobre el cual el predicador desea hablar, escogerá una porción bíblica adecuada al mensaje. Es preferible si tiene también su texto, el cual procederá al desarrollo del sermón. Pero dicho texto formará la base, y no el esqueleto del sermón, sino como en los anteriores ejemplos. Supongamos que el predicador desea hablar de la necesidad de evangelizar y forma su subjetivo tema, cierto. Aquí podríamos decir por qué predicamos el evangelio, ya. Y para tomar como texto podríamos señalar a Marco 16, 16, o a Romano 1, 16. Pero no se señalarán dichos versículos porque usarán uno de ellos como texto y se darán más de, en vez, para apoyar al otro. Por ejemplo, si trabajamos con Marco 16, cierto, en la introducción no vamos a señalar a Marco 16, 16, o en el subpunto, porque vamos a trabajar con Romano 1, 16 para apoyar estos versículos. Aunque usar a uno de ellos como texto lo iniciará una vez en apoyo de su especie. Ya, déjense, estos vinieron para acá puros ladrarme aquí. Si no, ustedes van a aprender también a hacer bosquejo. Y se citará una vez más en apoyo de la tesis, pero podrá formular el bosquejo tópico de esta forma. Ya. Cierto, la pregunta o el tema. ¿Por qué predicamos el evangelio? Primero, como primer punto, ¿por qué Cristo lo mandó? Después es un deber que todo cristiano agradecido, cierto, es un deber de todo cristiano agradecido. Ahí hago un punto. Segundo, el beneficio mayor que se puede hacer, es un beneficio mayor que se le puede hacer a los individuos y a las naciones. Puede citarse aquí muchos ejemplos, cierto, como prueba de ilustración. Aquí buscamos en la Biblia, cierto, ejemplos que vayan de la mano con este punto. Tercero, es el único medio para lograr la salvación eterna de las almas. Entonces, ahí tenemos uno, dos, tres puntos. Al explicar, el punto segundo, el predicador no versado en homilética corre mucho peligro en adelantarse al desarrollo de su tema diciendo el mayor beneficio que recibe toda persona por la predicación es la salvación eterna de su alma. Pero se debe evitar cuidadosamente entrar en este terreno en el segundo punto, en el cual debe explicarse tan solo los beneficios materiales que las personas reciben al aceptar a Cristo. De otro modo, no sabría qué decir cuando llegue el tercer punto, cierto, porque ya hablaría de la salvación. Entonces, ¿por qué predicamos el Evangelio? Cierto, dan ganas de decir por qué, porque necesitamos que la gente se salve. Pero ese va a ser como nuestro tercer punto. ¿Se da cuenta? Porque en el primer punto aclaramos que porque Cristo lo mandó y buscamos, cierto, en la Biblia, como dice, por ejemplo, ahí los evangelios y por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura, ¿ya? Y hacemos sus puntos sobre eso, pero aún no hablamos de la salvación. Porque a eso queremos llegar, ese es nuestro objetivo, hablar de la salvación. El segundo, el beneficio mayor que pueden hacer los individuos y las naciones. O sea, este es un beneficio. ¿Y un beneficio por qué? Y aquí pudimos citar ejemplos de como por el... ¿Qué pudimos citar, por ejemplo? Para mí, por ejemplo, a modo personal, el ser cristiano ha cambiado mi vida porque ya he dejado de hacer las cosas casi antes. Ya no me tomo la plata, ya no salgo con amigo, ha cambiado mi hogar, ha cambiado, ha dado estabilidad. Y todas esas cosas, cierto, las puedo señalar en este punto dos. ¿Cuál es el beneficio que pudo obtener yo como individuo? O las naciones, una nación que acepte a Cristo, una nación va a ser más justa, sus legisladores, sus presidentes. O sea, vemos como todo eso, cierto, un punto de atracción para que nos enfoquemos en ese punto. Y así aún no hablamos todavía de lo que queremos hablar, de la salvación. Pero en el tercer punto, ya más o menos en el minuto 20 o en el minuto 15 de nuestra predicación, lo tiramos con todo y decimos, es el único medio para lograr la salvación eterna de la salva. O sea, ¿por qué predicamos entonces el evangelio? Es porque es el único medio para lograr la salvación de la salva. Entonces, ya lo dejé para el final. Entonces, las personas dicen, ah, entonces, yo para salvarme tengo que aceptar el evangelio. Porque si yo quiero el beneficio del evangelio, ya que ya antes mencioné, o quiero cambiar como el hermano, cambio, o quiero ser como esta persona, entonces yo tengo que aceptar el evangelio. Y ahí entregamos un mensaje eficaz donde la audiencia va a quedar, cierto, va a recordar, se va a ir para la casa y va a decir, no, es que tenemos que aceptar el evangelio porque es el único medio para lograr la salvación. Entonces, se debe explicar tan solo los beneficios materiales en estos primeros puntos a las personas que reciben a Cristo y de otro modo no sabía qué decir al llegar al tercer punto tendrían que incurrir a repeticiones fastidiosas y eso tenemos que evitar como buenos positores de la palabra. Caer en la rebundancia, caer de nuevo que vamos repitiendo lo mismo. El asunto de la salvación del alma es más importante y es más adecuado para el llamamiento final. Lo dejamos pues entonces para el fin del sermón. Primer ejemplo que podemos ver aquí. El prometido al Mesías. Se hace la introducción. La promesa de un Redentor fue hecha en nuestros primeros padres desde el momento de la caída. La Biblia va definiendo el carácter de este enviado sin igual que vendría y afectaría la liberación espiritual de la humanidad. Se dan cuenta que la introducción es como un llamado de atención, como que empezamos a hacer como una sinopsis de lo que vamos a hablar pero no vamos a dejar cierto mostrar de lo que queremos hablar. Sino que vamos a dar como una hilada. Entonces siempre empezamos como la mejor introducción que creo yo a mi parecer es cuando nosotros tratamos de hacer interrogante de que la gente piense o que yo piense o cierto entonces aquí como ejemplo la introducción empieza la promesa de un Redentor fue hecha a nuestros primeros padres desde el momento de la caída o sea desde el Génesis desde Adán. La Biblia va definiendo en el transcurso cierto de sus capítulos y de sus libros el carácter del enviado sin igual. Estamos ya cierto porque queremos hablar el prometido Mesías ese es nuestro tema entonces no dije Mesías en la introducción pero sí estoy diciendo que la Biblia va definiendo el carácter de este enviado sin igual que vendría a efectuar la liberación espiritual de la humanidad y no hablamos del Mesías no dije entonces el Mesías ha de venir por esto porque lo predigen no no hablo del Mesías pero sí hablo de este enviado y ahí lo dejo o sea sabiendo que es el Mesías que quiero hablar pero no lo digo entonces notemos las características en el desarrollo como primer punto sería la simiente de la mujer lo que aparece predecir su nacimiento virginal cierto nos vamos ahí a Génesis 3.15 cuando dice que de la mujer cierto salrá desde su simiente quien la herida en la cabeza la serpiente entonces ahí ya tenemos un primer punto para dar a luz todavía no hablamos del Mesías pero sí estamos hablando de cómo ya en la Biblia se ve empieza a vislumbrar desde el Génesis en adelante y citamos la primera promesa de redención que está en el Génesis 3 segundo sería un descendiente de Abraham y nos vamos a Génesis 22.18 que va a ser nuestro mensaje para anclar en donde la promesa que Dios le hace a Abraham que desde ahí de su simiente vendría este rey o este salvador también sería un descendiente de David también como tercer punto y nos vamos ahí a 2 Samuel 7.13 en donde también va a haber promesas sobre la descendencia de David nacería en Belén y aquí nos vamos en Miquea 5.8 cuando Miquea dice oh de ti Belén chica entre las naciones y hay una profecía ahí sobre este personaje que todavía no lo damos a conocer cierto este Mesías que estamos recién empezando a mostrar que la Biblia está hablando de él en todos lados desde el Génesis y vamos cierto recorriéndolo pero aún no llegamos al Mesías como quinto punto cierto o sub punto también lo puede hacer oradaría sus manos y sus pies y hablamos del Salmo 22.16 cierto y allí buscamos en los Salmos y aquí tengo el 22 justo el 22.16 que no me queda muy claro esa palabra dice porque perros me han rodeado y la reunión de los malvados me rodea y orodaron mis manos y mis pies o sea las hoyaron eso quiere decir le hicieron huecos entonces está hablando cierto de este siervo sufriente que ahora ya se va viendo para dónde vamos entonces como quinto nos vamos a Isaías entonces se le ha contado con malhechores y nos vamos ¿dónde? al siervo sufriente de Isaías en el 53.9 ¿ya? y ahí en Isaías también pero lo enterraron en una rica tumba cierto iba a hablar que fue contado con malhechores pero fue llevado fue enterrado cierto con los ricos y sabemos que más adelante vemos como se da José de Arimatea que era un personaje acaudalado cede una tumba lo que no era muy barato en aquellos tiempos para que sepultaran ahí a Jesús cumpliendo estas profecías de Isaías y mostrando entonces aquí nosotros con la Biblia cierto mostrando el siervo sufriente o sea el Mesías séptimo punto no quedarían sus sepulcros y aquí cierto nos vamos a un salmo que el salmo 1610 en donde nos va a mostrar también esa profecía 1610 porque no abandonaste mi alma en el Seol ni permitiste que tu santo viera corrupción clarito entonces dejamos clarito de quién estamos hablando del prometido entonces como conclusión Cristo ha demostrado ser el Mesías prometido porque ha de ser aceptado ¿por qué? por todos estos puntos que señalamos ¿cierto? decantamos y terminamos nuestro sermón en este punto que la conclusión es que Cristo ha demostrado ser este Mesías prometido y como el tal debe ser aceptado ¿aceptado por quién? por toda la humanidad como advertimos ya el predicador encontrará muchos pasajes en los que se declara el Mesías sería hijo de Abraham y de David pero un solo escogido y aplicado es mejor que muchos mal explicados ¿cierto? entonces en un sentido general todos los sermones tópicos o sintéticos porque si sintetizan o resumen alguna verdad doctrinal se haya atribuida en toda la Biblia pero en el ejemplo ¿por qué predicamos el Evangelio? la síntesis del pasaje bíblico no parece tan clara como en este Mesías ¿cierto? porque aquí en el Mesías claramente lo vamos desarrollando muy claro pero en el otro ¿por qué predicamos el Evangelio? ¿ya? es diferente porque no no nos va a parecer tan clara como en el en el segundo ejemplo esto consideramos simplemente tópico y lo desarrollamos en un tema mientras que llamamos al segundo sermón doctrinal o de síntesis bíblica ¿cierto? porque vamos sintetizando la Biblia porque vamos buscando con la Biblia aquí acá 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 para llegar ¿cierto? a nuestra verdad o a lo que queremos exponer porque así desarrolla una idea un motivo apelación o exhortación sino una doctrina de Mesías estamos hablando sobre la doctrina del Mesías por lo tanto ahí hay que tener cierto de acordarnos de acordarnos sobre eso a lo mejor de principio nosotros no vamos a encontrar la diferencia entre uno y otro pero después lo vamos a encontrar entonces como otras doctrinas ¿cuál serían quizás otras doctrinas? por ejemplo la del Mesías también cuando hablamos por ejemplo del bautismo también es otra doctrina y vamos a encontrar ciertos proporciones bíblicas que nos van a a llevar por qué esa doctrina y lo vamos a ir señalando por punto por punto por punto primer punto segundo punto tercer punto cuarto punto hasta llegar a nuestro clímax en donde vamos a tirar toda la cancha y decir aquí por qué tiene que ser de esta manera entonces con la ayuda de un buen diccionario y de paralelos como les decía la otra vez un buen diccionario que el certeza es uno de los buenos y paralelos ¿qué significa? paralelos significa estas Biblias que vienen con diferentes traducciones y con la mera ayuda de las notas marginales de la Biblia es fácil componer buenos mensajes tópicos y decéntesis doctrinales otros bosquejos que siguen una serie de indicaciones acerca del tema o algunas aboyadas con textos y otras sacadas desde la experiencia vamos a ver este último otro ejemplo y es el ejemplo número dos la oración que Dios escucha y esta estaría en Proverbios 15 29 como primer punto decimos Dios no escucha las oraciones de Terry Terry y nos vamos por ejemplo al Salmo 66 18 que dice los que miran la iniquidad en sus corazones Dios no escucha las oraciones de quien miran iniquidades en los corazones también los altivos y orgullosos que dice Lucas 18 11 como tercero y esto estamos en un punto nuestro primer punto que es cierto yo no escucho las oraciones y tenemos tres subpuntos los altivos y orgullosos como subpunto 2 y como subpunto 3 los faltos de caridad que lo dice el Proverbio 21 13 4 los que no atienden a la palabra de Dios y nos habla Proverbios 8 5 y los egoístas que habla Santiago 4 3 aquí cierto los que no Dios no escucha las oraciones de este tipo de personas pero si ahora a los que escucha entonces empezamos con nuestro punto 2 Dios escucha las oraciones de 1 subpunto primer subpunto los humildes donde lo encontramos en Lucas 18 13 14 Dios escucha los humildes de corazón a los rectos donde está en Santiago 5 16 tercero subpunto los que permanecen en comunión con él Juan 15 7 cuarto los desamparados Dios escucha las oraciones de los desamparados Salmo 102 17 aquí si ustedes ven se hicieron 6 subpuntos los afligidos ¿por qué? porque se hace una investigación y se encontró todo esto ya y hace sus subpuntos entonces no se preocupe si usted no hace 6 subpuntos puede hacer 3 o 2 no importa lo importante es que lo deje claro entre más subpuntos quizás tiene para aclarecer más el concepto entonces a los afligidos también como punto número subpunto quinto y subpunto 6 a los que buscan la ciencia divina y lo dice Santiago 1 15 ese es un ejemplo muy fácil de hacer y es lo que por ejemplo pastor Víctor ha estado haciendo y el hermano Héctor también con sus sermones temáticos que vamos bien por ese camino vamos súper bien aquí otro ejemplo y con este ya terminamos que es el sermón doctrinal ya porque aquí vamos a hablar del pecado entonces es un aquí sería un doctrinal aquí en este otro la oración que Dios escucha y hicimos cierto otro tipo de sermón no es doctrinal sino que con un carácter ya más expositor pero aquí en el tercer ejemplo hablamos sobre el pecado y podemos plantear qué es el pecado como primer punto qué es el pecado y abrimos al tiro nuestros subpuntos primero dos y tres y cuatro subpuntos primero la transgresión de la ley divina y nos vamos dónde a Juan 3 4 que nos va a explicar cierto sobre ese punto en el otro siguiente subpunto es la obediencia al enemigo de Dios y nuestro y va a hablar el apóstol Pablo en Romanos 6 17 18 y ahí se prepara su segundo punto del punto uno otro subpunto sería es una prueba de ingratitud y desafecto al que merece todo amor y obediencia y citamos a Romanos 1 21 el cuarto subpunto es una tendencia natural por herencia el pecado estamos hablando del pecado y ahí dice el Salmo 51 5 para esto le vamos dando cierto a cada subpunto el acreditamos con la misma palabra de lo que estamos hablando entonces el pecado lo definimos a través de la palabra no a través de mi experiencia ni de lo que yo creo sino que a través de lo que dice la Biblia y ahora cómo se produce y explicamos de nuevo en otro punto punto número 2 cómo se produce hablamos que lo que ya era el pecado lo tenemos claro y como subpunto 1 en el pensamiento cuando es ya y hacemos tres subpuntos con sentido vamos a Deuteronomio 12 19 acariciado un proverbio 16 30 y 3 buscado y citamos Génesis 5 o buscamos similares textos similares ya y entonces también como otro punto también se puede producir el palabra el hablamos que se producía de pensamiento como un un punto y como segundo punto también se puede producir de palabra primero de pensamiento cierto consentido acariciado buscado y de palabra contra Dios blasfemia y ahí habla el Levítico 24 15 otro subpunto insultos contra los semejantes tratar mal a los semejantes también es pecado cierto y estamos buscamos ahí Mateo 5 22 para esto mentiras sobre todo en perjuicio del prójimo y vamos al libro de jueces 12 22 con chismos y murmuraciones y vamos al Levítico 19 16 y ahí tenemos nuestros cuatro subpuntos como tercer punto ya pudimos decir de obra porque decimos que de pensamiento pecamos de palabra y bueno ahora de obra y de obra pudimos decir que como primer subpunto pudimos poner tres acá crimen en otras relaciones favorables al mismo buscamos en éxodo 20 13 para explicar ese punto adulterio cierto y actos lascivicos y hablamos ahí sobre éxodo 20 14 violencia de obras y hablamos en isaías 3 12 para aclarar ese subpunto y después hablamos como tercer punto sobre las consecuencias trágicas que conlleva el pecado abrimos de nuevo nuestro subpunto el desasiego del alma pudimos hablar turbación de la paz interior y citamos isaías 48 22 para esto segundo aumenta las dificultades de la propia vida y es bastante difícil la causa del pecado reinante cierto o sea como otro subpunto que el pecado las consecuencias que trae hacia nosotros que aumenta las dificultades de nuestra propia vida que todo se pone como cuesta arriba también como otro subpunto llevar el pecado es una pendiente peligrosa una bola de nieve por decirlo así se va convirtiendo una bola de nieve induce a otros a pecar también habla segunda de Samuel 12 14 aparta el favor de Dios dice isaías 51 2 entonces van viendo que en cada punto se van abriendo sus puntos en donde se esclarece y se va enseñando punto por punto eh lo la la consecuencia del pecado primero que lo que es el pecado y como se peca entonces hablamos sobre pensamiento hablamos sobre eh obra cierto pensamiento obra palabra pensamiento palabra y obra realmente pensarlo y ejecutarlo después vemos cuáles son las tres consecuencias de esto y después hablamos sobre el remedio para el pecado después es cierto que sacamos todo esto y y nos va a llevar a explorarlo a nosotros mismos vamos a necesitar cómo remediamos esto entonces los remedios ineficaces todos los que proceden de nosotros mismos integraciones humanas aquí ven producimos también es como abrimos dos tipos de respuestas primero los que son ineficaces y después los que son eficaz los que son ineficaces y abrimos nuestros puntos el arrepentimiento sin fe en el redentor o sea me arrepiento de lo que hice pero no tengo fe en Dios no sirve de nada eh con sacrificio o penitencia entonces me voy a poner a ayunar me voy a poner en una cadena de oración ir a orar al monte para limpiar mi pecado tampoco me sirve eh con dinero y ofrenda tampoco sirve y ahí eh citamos Hebreo 8 para hablar sobre esos sacrificios o dar dinero y ofrenda inútiles para este perdón de pecado ahora ¿cuál sería el remedio eficaz? y aquí vamos a abrir otro punto cierto y vamos a hablar los subpuntos por la obra de Cristo por ser infinito en su autor el mismo hijo de Dios entonces aplica el remedio en la aplicación del remedio citamos que por la fe hablamos del libro de Efesios 2 8 para que el apóstol Pablo ahí nos vaya ayudando con esa idea también el arrepentimiento con el arrepentimiento por la fe y con el arrepentimiento Hechos 3 19 en novedad de vida o sea en nueva vida en cambio de vida de esa forma el remedio entonces este bosquejo es excesivamente largo y que obliga a tratar sus partes muy someradamente cuando esto ocurre en temas tales como el referido u otros por ejemplo la fe el arrepentimiento el amor de Dios la salvación etcétera conviene definir el título del sermón o un poco más ceñirlos al mismo para evitar que el público se desoriente y llegue a olvidar el final del discurso que se ha dicho al principio cierto porque tratar el tema del pecado de un modo menos completo pero más expresivo sería fácil de recordar para su oyente tomando por ejemplo como texto Hebreos 3 3 de este modo asociamos la idea de engaño a la de pecado y diremos entonces aquí que el engaño del pecado haremos nuestro título nuestro sermón y hablaremos en primer punto el pecado engaña cuando la verdad la verdadera culpa pretende que Dios no le da importancia segundo punto el pecado engaña acerca de la ventaja de de que por él se han de recoger tercero el pecado engaña acerca de los malos resultados de nuestros hechos cuarto el pecado engaña en cuanto a las posibilidades de ser librados de él cuando nos plazca cierto no no se puede uno librar del pecado así cuando yo quiera me salgo del pecado no no es así el pecado engaña aún cuando eh a su perdón eh quinto el pecado engaña en cuanto a su desastroso fin sí porque el pecado siempre nos trata de seducir que todo es bueno que todo es bueno entonces esto sería como reducir cierto lo que vimos con el ejemplo anterior que sería muy largo para hacerlo ya como una abrigación más pequeña enfocado como el pecado pero hablando del tema del engaño que produce el pecado en nuestra vida para que los alejemos de Dios entonces ahí tienen varios ejemplos este libro es muy bueno porque va diciendo paso por paso lo que hay que hacer y después es solamente práctica 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 ya eh se abre entonces ahora para dudas consultas sugerencias no sé es que se me perdió la vista ando buscando la vista pero no sé qué más me salía a compartir pantalla y ahora no puedo si lo veo si entonces estamos los dos nomás oiga está está bueno está bueno cierto no uno uno aprende herramientas que uno hace herramientas que por ejemplo uno que practica constantemente está estudiando en la escritura no es muy útil para poder no cometer errores que en sí de repente uno se sube a una predicación a repetir a repetir a repetir realmente la gente se sale aburriendo claro sí y lo bueno que uno va entendiendo eh de también para uno es un crecimiento porque uno va entendiendo mejor la palabra de Dios y la puede aplicar mejor exactamente bueno no 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 lo que me decido a ellos lo dejo anotar si después puede ver el el power cuantas veces porque o sea ahí yo lo lo dejo grabado que no no puedo entrar al me fui a compartir y sabe usted que ahora no puedo entrar no puedo entrar no puedo entrar ahí veo la pantalla pero no 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 puedo entrar no sé qué hice en otra pestaña arriba no si está está abierta pero no me abre no sé qué 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 hice cuando empecé a compartir ya pero bueno eso sería por por hoy damos gracias a Dios no sé pastor si usted puede eh hacer una oración para que nos despidamos y dar gracias a Dios por este este estudio logramos al señor amén señor te damos gracias primeramente señor porque todo lo que te hace señor es para honrar tu nombre señor gracias yo por la vida de mi hermano señor y aquellos que van a escuchar el destaque para que nos ayudan para conocerte ahora bendice grandemente a nuestro que todo lo que hagamos señor lo que podamos aprender es para utilizarlo para tu para tu gloria damos gracias gracias pastor saludo saludo bendiciones que esté bien bendiciones ahora tiene que no tiene que abandonar sala hay un botoncito que dice salir porque yo voy a tratar de entrar porque tengo que guardar la grabación pero no no he podido entrar ya manito bendiciones nos veremos pronto si Dios quiere cuídese ya si Dios one no he podinated si Dios quiere bajo sino Robinson así su Gracias. 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 Gracias.